El FMI ratificó que México cumple con los criterios de acceso a la línea de crédito flexible que se le otorgó en 2017 para dos años, informó hoy el Banco de México, que solicitó un monto de acceso a dicha línea por 74.000 millones de dólares para el segundo año. Con base en los resultados de la revisión intermedia, el FMI determinó que México continúa cumpliendo con todos los criterios de calificación necesarios para acceder, en caso de requerirlo y sin condición alguna, a los recursos disponibles a través de este instrumento, detalló el organismo. Finanzas de descubrimiento de yaecimiento aumentaría las reservas de Pemex de acuerdo con un boletín conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. El FMI destacó que la administración actual ha preservado la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos en el país. Asimismo, subrayó el compromiso de la administración entrante por mantener el marco macroeconómico sólido y respetar el marco institucional actual. Finalmente, este organismo internacional señaló que ambas administraciones se comprometieron a considerar este instrumento financiero como precautorio. Con base en esta línea de crédito flexible, Hacienda, Banco de México y el equipo económico del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador acordaron solicitar un monto de acceso de la línea de crédito de 74.000 millones de dólares para los 12 meses que le restan al acuerdo actual. El FMI destacó, durante la revisión, que el país tiene una posición externa sostenible, un acceso ininterrumpido a mercados financieros internacionales en condiciones favorables, una posición adecuada de reservas internacionales, una posición de deuda pública sostenible, y finanzas públicas sanas y una inflación baja y estable, entre otros puntos. El FMI reconoce que las autoridades de México tienen un historial de implementación de políticas públicas adecuadas, y que el país cuenta con un marco de política fiscal y monetaria sólido, lo cual le ha permitido transitar exitosamente por un entorno externo complejo, agregó el texto. Finanzas Plan del PP sobre Aforespir a la BMW Finanzas en certidumbre hace caer al peso más de 1% frente al dólar finanzas Gerardo Esquivel es propuesto como su gobernador del Banxico. ¡Suscríbete al canal!